Música Vale, salí para afuera de nuevo tío Pero va a poner aquí tierra tío Justo para la entrada, me quita la tierra Quita, anda, quita Y cago en Dios ¡Eh! ¡Dios puta! Bueno, voy para allá eh ¡Aaah! ¡Joder! ¡Ja ja 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 ja! ¿Has visto que más os este tengo chaval? El imán de la puta mierda ¡Ya nada, acabemos con esto chicos, varying Venga, venga! Hola amigos bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo una cosa un poquito especial Vamos a matar al witcher este con Joder T-R of the brincar de la ciudad y con pikas, pikas speculative Y nada, hemos recolectado unas cabecitas Del ederim Cabecitas está aquí Que se hace el bicho este con arena de almas vamos a prepararlo aquí dentro hemos hecho aquí la caseta está de os y diana para que resista un poco más los golpes pero no sé lol y a mí también y una vez dicho esto dejo de grabar hola amigos bienvenidos un día más de mi canal hoy os traigo una cosita un poco más especial de lo normal os traigo minecraft pero traigo como matar al guider como crearlo y andemos hecho aquí una casita de os y diana para que nos proteja un poco más y esto se ha vuelto a caer otra vez y esto esto está bien esto está de puta madre me cabe dios hola amigos hola amigos bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo una cosita muy especial como derrotar al guider hemos bajado al nether por estas cabecitas de esqueleto de witter gracias a que picas tiene una espada con un poco más de fortuna de dolor mal pues se ha salado bastante rápido hemos hecho esta casita de os y diana aunque no sepa qué porque el bicho lo va a destrozar en dos segundos a que tiene algún tefetillo a casa pero bueno el bicho se hace con arena de almas y con las cabezas que he dicho antes y nada hemos traído unas pociones me traigo un arco opciones de regeneración posición de resistencia a fuego y poción de fuerza que me la voy a tomar antes de que nada porque me cago en dios señores me pido a comer y y